En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos enseña también a cultivar la intimidad, a guardar en el corazón, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos, pero Él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien elegí mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciaré la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante. Hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Jesús cuida siempre ese bajo perfil. No vino a buscar grandezas humanas. De hecho, al entrar en el mundo, se abajó, se desprendió de toda gloria y quiso pasar por uno de tantos. Y en esa vida sencilla y discreta, en esa vida oculta de Nazaret, cuida celosamente nunca figurar de acuerdo a los parámetros de los hombres. Y por eso, no quiere que se devele su condición mesiánica hasta el momento oportuno. He hecho el bien por ti, guárdalo secretamente. Pidámosle al Señor que de la mano de María en este día, nosotros también aprendamos a discernir el valor de la intimidad, saber guardar en el corazón y no buscar aparentar ni reconocimiento humano siguiendo a Jesús y a María en este camino de pequeñez. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María les bendiga hoy en sábado aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!